¡Hola, buenas, queridos amigos! ¡Aquí estamos con un nuevo vídeo de Pokémon Weichafe! Y vamos a continuar. El otro día salvamos al Headrun y nos fuimos a la ruta helada, así que hoy nos toca continuar y llegar hacia el puerto. Si os lo he dicho esto, ¡vamos con el vídeo! ¡Pum! Pues aquí estamos donde lo dejamos y vamos a continuar tal cual. A ver qué hay por aquí. ¡Oh, oh, oh! ¡Pepita! ¡Nada, cacas! Vale, a ver si somos capaces de llegar al puerto, porque menú una ruta larga, 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 ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Vale? Hierro por aquí y... Me da igual aquí esta roca, ¡por Dios! ¿Qué hace aquí en medio? ¿Y ese señor por qué está ahí? ¡Anda! ¡Vaya en giro! ¿Secretos? Me gusta que haya secretos de estos así en medio boss y tal, está guapo. Justo, tío. ¡Uf! Tío, justo me va a pillar. Vale, pelita, venga. Me gusta mi nombre un montón, me lo puso mirando ya que mi madre después del parto tuvo que ir de viaje de negocios. Venga, vamos a derrotar a esta gente. Quiero ir ya al puerto y hacernos esquinas. Smuchum, quiero ese Smuchum. Le quiero mucho. Corpulencia golpea roca, puño tierra, Deskite, venga, Deskite. Más de sigo, me acaba de joder la vida, ¿no? ¿No? Vale. Especial, Deskite, siga siendo hielo. A tu casa. Es mucho para ti ese golpe. Golpe... Jigs. Vamos con rápidas. Le metemos llamarada, sigue siendo hielo. Pa' yo, tío. Puño para. Aguanta. Molpe crítico. Pero qué cosa más asquerosa, tío. Llamarada. Aurorus. Vale, te lo comes. Ok, dragón. Le quemo, perfecto. ¿Por qué meto un Aurorus aquí? Mira, justo que le quito... Es que, ¿cómo lo sabía? Justo que le quito a Machama y el golpe bis, me sale un dragón. Puesta Fantasmar. Vale, otra vez. Pues te lo hago otra vez, no me importa. Ahí va. Te reviento. Vale, Aurorus fuera. Incluso ahora. Si ataco antes... No. Vale, ataco antes. Creo que también lo mata. Golpe crítico. Rápidas, muy rápido y muy bueno. Vale, perfecto. Como digo, Jigs me gustaría pillarle. Estará... Pues no lo sé. Bola de nieve. Vale. Y otra pelea más. La última ya, por fin. Acabo de salir de la cueva de hielo y no sabe la cantidad de Pokémon. ¿Otra cueva ahora? ¿Cuánta ruta hay, tío? Lo Fox. What? Aguanta. No lo va a aguantar. Claro. Soy tipo... Tierra... Dame... Mega vidril. Con vidril vamos fuertes aquí, yo creo. Con coladas perras y entra todo. Vamos very fort. Muy benítico encima. Vale. Lo Fox mola un montón el diseño. No parece hielo. Nocturl. 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 Nocturl normal, ¿no? Vale, Nocturl normal. Jovinda. Quito... Ah, pues mira. Quito la guardería esta. Y un rayito no lo mata. En verdad no lo mata. En verdad no lo mata. Tiene que meter el trono ya, eh. Cuando abra el trono va a ser imparable. Fox o Pex. Cambiamos, no sé lo que es, pero creo que tiene... No sé. Fox o Pex. Vale, se le ha aburusado. Bella también, con la férrea. En disca la aguanta perfectamente. No falles, no falla. Te la meto hasta el fondo. Me deja una de vida, tío. Qué injusta es la vida a veces. Qué injusta es la vida a veces. Perdió todos los pepes por rabia. No sé yo eso. Entonces, si hace rabia cuatro veces... Le deja sin pepes de todos los araques. Cuma de hielo. Está muy guapo rabia, eh. Vale, estamos ahí con los... Tengo un pelo de agua. No sé lo que tengo. Ya estamos con los pulis de los hielos, que me molan bastante, la verdad. Vale, se me ha quitado... Por lo menos, puede haber usado corte. Ya habré quitado los pepes del corte, pero no sabía cómo iba rabia. Vale, objeto por aquí. Piedra de hielo. Y nos vamos. Me gustan a mí los pudios estos de... De los hielos. Me gustan bastante. Este ya menos, porque es muy largo y no me da tiempo a verlo. Vale, puedo ir aquí. Cuidado total. Es por aquí o es por la escalera. Tiene pinta que por aquí. Aunque por la escalera también hay trozo. Vale, no. Quiero bajar abajo. Ahí. Y pillar este objeto. Anti-derretir. Me sirve también. Y aquí tenemos otro objeto. Poción máxima, grande. Otro objeto. ¡Terremoto blanco! ¿Será lo que es una luz de toda la vida? Un nevazón cordillirano que afecta a los Pokémon de alrededor del combate. What? Lo quiero, eh. No puede nadie. Vale, terremoto blanco es como, no sé eso, una luz, ¿no? Un algo de estos de las nieves. Qué guapo. Vale, ¿estas qué era? Mira, voy a ver si he pillado un Pokémon. En cuanto a esto. Si no veo un par de veces y no veo nada nuevo, me voy. Deliviar no queremos. Me falta un tile de suelo. Un par de tiles de suelo. Tampoco quiero a Bergamite. Objetito. Tiene pinta de que hay una puerta, eh. Aquí. Tiene pinta de que hay que hacer algo ahí. Porque esto de subir hasta aquí arriba, solo para más PP, me extraña mucho. ¡Andigón! Vale. Nos gusta, hijo letal. Nos gustaba Andigón, eh. Como Pokémon. Vamos a capturarlo. Bergamite. No queremos. Joder, es que le he matado a una que hijo letal, tío. ¡Andigón! Hay que pillar al Andigón. Hay que pillar al Andigón. ¿Lo queremos? ¿Me aparecerá en todos los sitios o solo aquí? Bergamite. Sí, quiero llegar a pillarlo. Voy a ver si lo pillamos. Puedo ver qué tipo es que nos puede venir. Mira. No quiero un ladito. Quiero al bicho ese raro. Por favor. No va a aparecer. Necesitamos Pokémon nuevos. Y ese puede ser un buen Pokémon. ¿Andigón se va? Wobat. Vale, Wobat. Este es nuevo. Wobat de hielo. Vamos a pillarle. Vale, con corta aguanta. Y vamos a tirar super ultra bolas. Este Wobat es nuevo. Capturado. Perfecto. Hielo volador. Vale, me gusta. ¿No? Entonces... Este evoluciona también Wobat. Pues Wobat pillado. Y ahora vamos a por el otro. Que tiene una pinta de dragón. Si es un dragón hielo... Cuidadito, eh. No me va a salir. Ah, vale. No lo queremos. Pues nada. Si aparece bien y si no, pues... Mala suerte. No lo pillamos. Tenemos que avanzar. Hay que avanzar en la vida. Piri, 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 piri. Es que le he hecho un golpe y le he matado un golpe, tío. Bueno, también son diez niveles, pero no esperaba... Pensaba que iba a aguantarlo. Vale, vamos por aquí primero. ¿Por qué no? Vale, la parte de arriba es donde estamos, seguramente. Sí, tiene pinta. Tiene pinta. Tiene pinta. Tiene pinta. Vale, aquí ojete. Y supongo que será el camino carburante. Que hemos encontrado anteriormente. ¿Cómo? ¿Cobre tiene que suba? Vale, yo creo que hay un problema de diseño aquí, eh. Bastante gordo, además. Creo que hay un problema de diseño bastante gordo. Hay una cueva abajo, vale. No sé, me he rayado ya, digo... Igual no se puede salir ya. ¿No me va a salir antes de irme el Pokémon este? Pues que te den. Va, a salir de la cueva. Tío, más peleas. Tres peleas, tío. Si nacía en Puerto Aysen lo que me encanta por entrar aquí y que está en la de mi casa. Venga, pelea doble. Más peleas. Necesito... Necesitaba subir a ver si hay algo más por arriba, pero bueno. Ya veremos. Vale, siniestro hielo. Que siempre digo que es acero y no es acero. Hielo siniestro. Vale. No, defensa no. Con la ferra aquí. Y rayo puede caer también, yo creo. Castigo. Vale, pues se ha quedado... Buena tarde, sí. Se ha quedado buena tarde. Vale. Encima está lloviendo. Patada salto aquí. Y llamarada es que no va a hacer mucho. Castigo. ¿Me mata? No, vale. Patada de hielo. No me debería... No me debería matar. Pero bueno. A ver mi patada. Por cuatro es, eh. No esperaba menos de ti, Pegumul. No esperaba menos de ti, amigo. A Dark White tengo el agua a favor, con lo cual voy a tirar. Voy a tirar patadas alto. Iba a tirar azul, pero me va a golpear. Así que voy a hacer... Golpe cuerpo. A ver si paralizo. No me mates. Me va a matar. ¡No! Que bueno, es Pegumul. Me cago en todo. Y lo mata. Gracias, Pegumul. Te quiero a ti, Pegumul. Voy a curar. Más que nada por no volver, tío. Demasiada... Siempre lo digo, tío. Lo digo en este juego. Demasiada ruta sin poder curar por el camino. Pero bueno. Así es la vida. Otra pelea. El entrenador es bacán. Hacemos todo bacán. Mucha pelea. Mucho entrenador. No cura Shao. Tenemos que llegar al final. Este, gracias, no me hace mucho. Patadas alto. Delibar. Tico taladro, ostias. No me esperaba Pike o taladro. Voy a haber tenido un regalito de esos de... Que me cura la vida. Y hace el crítico ahora. En vez de antes. ¿Por qué me haces esto? ¿Qué más tienes? Por ahí, amigo. ¡Fueronlas! No sé por qué he hecho la materapia. Bueno, da igual. Me va a matar y voy a tener que volver a la ciudad anterior. Que son rutas... Tienen rutas seguidas. Es que no puede ser, tío. No puede ser. No tengo revivires. Poder usar el caramelo raro para revivir. Si, tontísimo. Bueno, da igual. Surf. Surf. Vale. Aguanto. Voy curando. Pego. Voy curando. Pego. Así. Curación. Pegar. Curación. Pegar. No puedo otra cosa. Oja, Buda le va a hacer menos, yo creo. Es que no me matan ni de 3. Tengo que curar todo el rato. Es que no quiero volver. De verdad, no quiero volver. Es larguísima la ruta. Larguísima. Espabila, vale. Menos mal. Un ataque diferente. Puedo probar hojaguda. Como no le mata sur, otro diferente. Mira, hojaguda hacía más daño. Por lo menos. Vale. No hay más. Hiperpoción. Tengo que volver a curar. Y voy a hacer hoja aguda. Terremoto. Vale. Terremoto lo aguanto bien. Terremoto aguanta bien. Y creo que hoja aguda le puede hacer bastante daño. Si hago un critiquito así majo. Puto. Qué puto eres, Dark White. Qué bueno eres. Qué bueno eres, Dark White. Dime que ni más ya. Tío, otro más. Vale, me haces el truco que he dicho. Caramelo raro. Y ya está. Porque si no, es que paso de volver atrás. O sea, no sabéis lo que hay que ir para atrás para poder curar. Doble filo. No quiero doble filo. No queremos. Nada, subo de nivel. Aprovecho y subo un par de niveles. Golpe un brío. Cuidado, eh. Golpe un brío. Cuidado, eh. Hombre. Son dos turnos esto. Prefiero fuerza bandas más, la verdad. Sinceramente. Sí. Madre de suelo sin querer. Ya está. Y ahora las superpociones que tenemos. Y recuramos a todos, tío. Porque si no. Tiene que estar volviendo a la ciudad. Meterme toda la ruta. Luego la cueva. Es que son dos rutas. Cueva y esta ruta. Anda. Que te vaya. Vete. Vete. Venga, pelita. ¿Cómo he estado en la cueva de hielo? Cansa que salgan hartos Pokémon, ¿verdad? Cansa bastante, sí. Que salgan harta gente. Graberera. Me gusta esta. Venga, dale puño tierra. ¿No te agarra usted? No tiene. Vale. Le golpea la ventisca y le mata yo creo, eh. Ahí está. Vale. Una buena ventisca. ¿Qué más tienes? Silo. 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 Silo, aunque soy volador. Y yo no puedo hacer colo, pero creo. Así que quito la ventisca. Creo que el rayo le puedo hacer más de daño. No lo mata, tío. Le deja uno de vida. Es que es de broma. Segundo, que le dejo una vida, eh. Tengo un buen amigo. ¡Cornamonger! Super efectivo. ¿No es hielo? Nada. Cornamonger. Del tirón. Nada. Cornam... No sé las probabilidades que tienen de... Bueno, ya empezamos. Ya empezamos el RNG aquí conmigo de mirado. Vale, gracias. ¡Si el bigote! ¿Sabéis que el bigote no es un bigote? Que son partículas de hierro, que son como cosas. ¿Masquillas, azules? ¿Magnetizadas? Si lo sabéis, pues mira. Muy bien. Yo lo comento. Es un imán. La nariz marca el norte. Es una brújula. El bicho ese. Es una brújulilla. Magnetizada. Dame tu contacto. Tío, déjame en paz. Si no ves que no voy a venir. ¿Cidad? Puerto. Vale. De la nieve pasamos a un puerto perfectamente de día, eh. Mi chua me mandó a arreglar la casa, sobre todo la fachada, por todos lados. Yo me pregunto por qué querrá que arregle tanto la casa, tal. Alguien quiere arreglar nuestra casa, de tal lado, de tal lado, de la casa. Correcto, la verdad es que sí. Es que no se ve. Vale, vamos a hablar con la gente. Más de mis esposos arreglar la fachada de la casa. Muy bien. Está re fachera. Ja. Tuna. Otra nueva casa. Vámonos a ver qué pasa. Mi marido ha hecho mucho por este pueblo desde las protestas que ocurrieron en Aysen hace unos años atrás. Ahí vayas pero están putrefactas. Vale, no tiene miedo de ser muy grande la ciudad, como le digo a mi vieja que me saque un 2 en la prueba de educación física. Eh... Vale. ¿Hola? Agututata. Hola, jovencito. ¿Te ha gustado estar en Puerto Aysen? A mí me parece el mejor lugar para que un niño crezca sano y fuerte. Hace meses que nació mi hermosa bebé, eh. Y lo que más necesita es amor, con persona y ternura, ¿sabes? Si entrador y madre tiene sus semejanzas, ¿cómo vuelve a crecer a tus pequeñas semanas incondicionalmente? Hay ocasiones en que uno quisiera que no creciera más, que se quedarán como bebés para siempre. Vale, me va a dar la piedra eterna. El mirar evolutivo. Vale, pero no es eso. Sigue por aumentar la defensa y defensa especial de un pokémon, pero solo sube defensa si a ese pokémon le falta evolucionar. Sería ideal para que los niños pudiesen utilizarla, vale. Eso es para... Para Porygon, ¿no? Funciona mucho para Porygon 2. Antes de evolucionar a Zeta. Mi hijo lo pasa muy bien jugando con otros niños. Hola, ¿tienes un snishe? Te lo cambio por mi Pikachu con bola luminosa. No tengo snishe ahora. Mi hijo trabaja muy lejos, así que yo soy la única que puede acompañar a mi nieta al parque. Estas flores parecen fla... Bebe, bebe. Se mueve cuando pasa la derecha. ¡Fexto! Kachipun. Vale, siguiente, laboratorio no está abierto ninguno. Me tomo un descanso antes de seguir con la construcción en el laboratorio. Hola, amigue. Ya está poco tiempo. Reganweichafe. Amigo Yamper está al lado mío y ayudará a la mía a encontrar trabajo para mí. No quiero surf. ¿El laboratorio puede ser que se aparezca postgame? Cruzar amor, cruzar amor por el puente. Voy a ir a escolar connectar al 1%, por favor. Hace muchos arbolitos a los que pueden aparecer Pokémon salvajes. Es mucho más cómodo que ir fuera de la ciudad, claramente. Los vallas Bueno, habrá evento aquí antes del gimnasio Dame co... No, 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 no Boothball El líder Iván Fuentes ha hecho muchas cosas buenas a la ciudad Para mí lo más importante que ha hecho ha sido crear una piscina gimnasio para que los niños jóvenes puedan entretenerse nadando y... Nadanso y entrenanso Ponía Mi madre me dijo a solas con gente Perversa, menos mal que él me fue a rescatar Bueno A esa cauda chica la sabe de unos tipos muy malos Así que les venimos a esta ciudad para empezar de nuevo Un poco pequeña, ¿no? Yo creo Un poco miqueta Vale, supermercado no quiero El reparador me dijo que todavía no tiene mi bici lista Dice que le falta una pieza y que se le tiene que mandar el puerto Mont Vale, voy. ¿Es el giraso de arriba? Espero que sí. Hola ¿Estás reparado de vehículos? Por el momento no te puedo atender. Espera, ¿tú no seas el del encargo? Sí, ¿eh? Es el repuesto que necesitaba Para completar la pega que tenía por supuesta Muchísimas gracias por entregarmelo. Te voy a dar un objeto Como muestra mi gratitud Imán No es mucho lo que puedo ofrecerte, pero te aseguro que es un regalo del corazón Agradezco a mi colega de Puerto Montt, por el favor Vale Tengo imán, se lo vamos a dar al volador, ¿eh? No sé qué tiene el volador Vamos a dar imán Tengo muchas cosas ahora mismo Muchas, muchas Imán Se lo damos, ¿qué tiene? Tilewe Pico aspirado, nada, prefiero imán Uso siempre... Y das cuando tenga trono, ¿eh? Trueno Eh, ¿arribas? ¿Esto es gimnasio? ¡Aleluya, hermanos de Dios verdadero! Iglesia de nuestro Señor que vive en las alturas más alturosas en ponipotente de los santos De los últimos días de todos los apóstoles de la Santa Madre del Señor Jesucristo Vale, tenemos iglesia y tenemos eso Eh, pensaba que aquí había gimnasio ¿No quiere hablar otra vez con él? Bueno, realmente puedo volar y volar Y volar... Vale, pues voy a hablar con él por si acaso Vale Una chica de pelo rojo me debilitó el equivoco ¿Qué más? Sobrete que venir otro gen Tu que venir, tu que venir, tu que venir Estoy escuchando el partido Déjame en paz En el pueblo comido las dos regiones más populares de Wichap Religiones Vale, voy a ir al otro Ya puedo usar vuelo hasta aquí, ¿no? Perfecto Eh, Chaitén, ¿no? ¿Dónde era? Puerto Mont Era un Puerto Mont, ¿no? Puerto Mont Vamos a ver cuál es el señor de las bicis ¿Era un Puerto Mont? Sí Para no Os agradezco Me entrenaste el repuesto a mi colega de Puerto ¿Y saben qué bien? Gracias por hacerme esa paleteada Y como su nombre de palabras te voy a recopensar con esto Mejora Para evolucionar Disco extraño Para evolucionar a Polygon Antes de estar en este lugar Era un científico que trabajaba en Punta Arenas Había un lugar en donde estudias A investigar a los Pokémon Un buen día me encontré en la red con un Polygon Y me llamó la atención Me he quitado el día de la navegada por internet Y después ir a la superficie de la tierra sin problemas El caso es que yo sabía que si Polygon Si es por una mejora Este evoluciona a Polygon 2 Pero ocurrió que este Pokémon le da un disco extraño Y evoluciona a otro Fue súper extraño y raro todo Ya que ese objeto funciona solo en los Polygon 2 O eso pensaba Pero bueno Eso fue en otro tiempo Y ahora estos objetos son de tu propiedad Así que usarlos como prefieras Espero que hayas pasado muchas penurias Durante el viaje Y de nuevo te agradezco que me hayas hecho ese favor Espero verte nuevo por estos lugares Vale O sea que evoluciona a Polygon Directamente Con las dos cosas O sea no evoluciona a Polygon 2 Y luego a Polygon Z Sino a Polygon Z directamente O no sé No entiendo muy bien Vale volvemos Porto Ibaño Porto Aysen Habrá gimnasio aquí en Porto Aysen Ve a ir a la iglesia Vamos a ver entero Porto Aysen evidentemente Flugaro Buen día Soy yo Genaro ¿Tienes un minuto? Mi cielo tiene muy buena pinta Me gustaría poder mostrártelo Escucha Que te lo pongo el otro día O esto me te acerca hermano Ah que me han llamado Joder Estoy esperando venir Vengan a mí La alfombra siempre está limpia No como en los curas Soy muy religiosa Y siempre vengo a la iglesia Para que mis pecados sean sanados Que la paz de nuestro creador Este contigo Ya está Vale Pues aquí no hay nada más No soy de raro Vamos a la otra iglesia Ojalá sea un gimnasio esto Bueno Megalovania La limpieza que hace en el pueblo Es nada comparado Limpio que me siento Con el señor de mi corazón Aleluya al señor Señor santo Ay 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 Sorte ¿Cómo? Esta canción La Undertale Cuidado eh Dale todo mi dinero Para darme el cielo Usted tiene que aceptar Que es su único dios Es el magnífico Es el infinito Dios está aquí tan cerca Como es el que respiro Aleluya salvador Aleluya Ante esa tecladista Espero que no Tenga copy No puede pasar Los aposentos de gran pastor Vale Es un temazo eh Creo que no tiene copy Creo No lo sé Otra ruta ahora Ya está Directamente otra ruta ya Ay diosito mío Chitaje No lo tengo No lo tengo Vale Voy a capturarlo Por capturar A la abeja Realmente hay spreads Super guapos Y luego otros que da Pena verlos eh No sé No sé quién lo habrá hecho Pero es Horribles Y los spreads guapísimos Machamp está guapísimo Y esa abeja La pena verla No sé Cómo estará hecho esto Eléctrico No quiero Peleas Oiga No puedes pasar Si tienes la medalla De puerto Aysen ¿Cómo? ¿Pero qué gimnasio hay aquí? Ah coño No lo había visto Amigo No había visto gimnasio este ¿Esto es el gimnasio? O es el puerto Ginasio Espero amigo Que podamos retar al líder El gimnasio Se ve que es un experto En combate de dobles Ostras No sé yo esto Vale pues vamos ¿Qué hora es? Venga Hola Juan Probeza Tengo un regalo Es tipo Ah pues deluxe Tipo agua Tipo agua Pues venga Vamos a sacar a Dark White Perdón Nada nada El tirón Pegumul Movemos Y Dark White Movemos Y vamos con estos dos Venga Hola Vale pues vamos a pelear Contra esto Vamos a hacer el gimnasio Y guay Ni la había visto Chinchón me mola bastante Me mola bastante Por aquí tiramos Coronada Munger Y hoja aguda Es que Le va a matar el golpe Supongo Vale Y Dark White De una cuchillada Tiene que reventar Un crítico Y lo revienta Que bueno es Dark White Que bueno el Dark White Con el periscopio Que bueno es Bueno mira Voy a hacer una cosa Puedo usar también Al eléctrico Al que no usar Sal de fuego Evidentemente Al de tierra Al vidrio Lo puedo utilizar también Pero vamos a quitar Repartir experiencia aquí Si Aquí Y vamos a dejarlo A esos dos Y a Pegumul Tampoco Para que suba Dark White Y ya está Vámonos Venga pelas dobles Cuando un irritador Este gimnasio funciona Con piscina comunitaria Uso coleta Porque no quiero mojar Mi pelo Mientras nada Vale Tienen dos Pokémon Nada más Poliwail Fácil Y gastodón fácil Gastodón mola mucho También Cornamonger Hoja aguda Veo el tiro Cornamonger Para fuera De un golpe Va a ser Berry ese Es posible que salga Algún agua hielo Para joderme Algún agua volador También Para joderme un poco No lo mata Golpe crítico no lo mata Cuidado gastodón Barle Barle No sé qué tipo es ¿Era bicho? Puede ser No, no Bueno Puede ser algo Algo Puede ser bicho Tranquilamente Porque No es efectivo Vale Pues ya digo Voy a pelear con todos Luego curamos Y fuera ¿Cuántas peleas hay Tío? También Creo que hay demasiado No sé Cryba Y crea 47 47 Cornamonger Sin problema Hoja aguda Aquí Cornamonger Se va a cargar De un golpe a todos O sea que Debería ir con Cornamonger Al que crea que es el rival Más duro Y luego con esto Aunque hace crítico También Hoja aguda Muchas veces Es que revienta Tío Es que revienta El otro Aguantado Un y otra Vale Mira Cornamonger Aquí Y Hoja aguda Aquí Porque este Splant Y lo puedo aguantar A este le reviento Es el starter ¿No? El Huilondra Vale Voy a hacer Patadas alto Para no gastar Colpecuerpo ¿Falló? Ha afectado Cuando dicen afectado Es porque he fallado La patada Supongo Supongo Me vine a curar Porque con Cornamonger Me curo Venga amigos Otro más No hay que hacer patas A mi hombre O sea que era mínimo Una y dos peleas más Más el gimnasio Es posible que el líder Me reviente la boca Tiene toda la pinta De que va a haber algo raro Aquí la patada Por ejemplo Con los hielos Con Cornamonger Aquí Que seguramente recupere A lo mejor no le mata Si lo mata Vale Me recupero prácticamente Toda la vida Y le meto a Silo Un Son los dos hielos Ahí está el problema Crítico Buah chaval Es que Peliscopio es brutal Slowking Slow Pues mira Otro Y otro Cornamonger Vale Ya está Rompada la vida Y Dark White Si voy a curar Es por los pepes Básicamente Si tengo el Ixil No voy ni a curar Voy a ir aquí En modo Rápido Psico Vale Eh Baza espada Golpe cuerpo Que se lo haga este No sé No sé si se lo hará Si quiera Vale Aguanta Aguanta golpe cuerpo Vale Me da igual Danza espada Golpe cuerpo Si Lo que vamos a hacer Es una cosa Para hacerlo más fácil Si no me saca Algo de hielo De primera A su bicho Posiblemente me tire Danza espada Con los dos Y tiros para adelante Danza espada Con los dos Y Y a saco Y reviento Creo A todos Cotarch Vale Ese es el que hemos visto El Annie Willing ese Es el que hemos visto O Ramonger O Jaguda O Guayeto O Ramonger Le matará ¿No? Lo mata Lo golpea por la Por el esquicio Y este bicho No sé qué es Estaba Estaba metido En el En la cueva Parece que pinta Que es hielo Por nada Monger O Jaguda No lo mata Tío Este pues aguanta Aguanta El bicharraco ese Hasta le tiene que matar De un golpe Vale Lo he dicho Si que voy a ir a curar Porque estoy pocho Ya está directamente Monger Y porque no tengo PPs O Jaguda Vale Vamos a curar Y vamos a por el líder Ya El tirón Terminado Aquí tiene otro Turban Patas alto O Jaguda Esto es lo que se le mete En la cola A Slowbro No lo mates Un crítico Mátalo Patas alto O Jaguda Me lo mata Tío ¿Por qué me ataques A Pegumul? Eh... No, rápidas Patas alto Una sombra vil Me ataco antes Lo va a matar seguramente O sea que esto sí Vale Pues ya está Eh... Vamos a curar A ver un segundo Y con todo curado Ya digo Nos pegamos Y acabamos Acabamos este gimnasito Que será el sexto Me quedan dos gimnasios Curemos Es que ya digo No me voy ni a preocupar De cambiar Pokémon En nada Es que voy con estos dos Si no me saca nada de bicho Y nada raro Volador Bicho O tal Puede que seguramente Me saque alguno Que tenga O sea que tenga Danza lluvia O danza lluvia O que saque el El agua Ahí no pasa nada Ya digo Sacaré estos dos Si no me saca nada raro Haré danza espada O hago danza espada Con uno Y ataco con el otro Y luego al revés Que también puede estar bien Seguramente ataque con Uno Con Wechemull Y metanza espada Si no me acordé Me llamo Iván Soy líder de tipo agua Y alcalde de Puerto Aysen Soy una persona Bastante querida de la ciudad Y con una reputación De buena persona Aunque me gusta pensar Que hago todo en la medida Lo posible Pero todo lo que hago Es para el bienestar De mi pueblo Como ir de gimnasio Que soy Acepto tu desafío Vale Tiene batea Supuestamente batea doble Contivan fuentes Supuestamente batea doble Ey Yo quiero ese Porque ese Dark White Tiene espada Y el mío no Y está Politoer Hostia Eso es que no me lo esperaba Vale Cornada Munger Vale No, no Son tierra y tal Creo que aguanto Lanza espada Lanza espada Hostia Se mola más Aguadora Dos a cero Golpe crítico Son tierra Y el otro Tiene pinta de ser a cero Dos críticos me han hecho Dos críticos Vale Voy a tirar Cornada Munger Al de tierra Y hoja aguda Aquí Vale Yo ya con un lanza espada Creo que me es suficiente Para reventar a todos Creo Ya lo hacía antes Creo que ahora ya Con un lanza espada Es suficiente A ver Dark Trigger No sé que tengo que hacer Para evolucionarle Pero puede que lo aguante Puede que lo aguante Por Bajo de su defensa Y sube la velocidad Es para la santa Puede que lo aguante Porque tiene pinta de ser a cero Vale No hay problema Me mola un montón Ese tiburón me mola El diseño es un poco cacas Pero Mola Tareto oscuro Tres críticos seguidos Me han hecho Tres críticos seguidos Me han hecho Tres críticos seguidos Bien está esto El fuego Está muy bien Está muy bien hecho O sea Puede que está bien hecho Joder Pero que No puede ser Que me hagan Tres críticos seguidos Y este No le mata No lo mata Hostia Starmic Tornada monger Vale Que lo gaste No me importa Ahora sí que le voy a matar Jolla de luz Gracias A tu casa Vale Bastante easy Ha llegado bastante fácil El gimnasio Ya lo tiene que matar Por narices De bajar la defensa dos veces Bueno está El líder del gimnasio De derrotado Te agradezco mucho el combate Toma la medalla hidro Vale Pues gracias Pues gracias Y ya seguiremos Seguiremos por la siguiente ruta Y continuaremos con la aventura Muy parte Poco más que decir Gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado O sea si ya sabéis Que les agradece mucho Coméntame que os ha parecido Compartir este vídeo Con todos vuestros amigos No sabéis la campanita Para recibir notificaciones Que haces un nuevo vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo De Pokémon Güey chape Chao ¡Gracias!